En la Dirección Nacional Guardia Republicana se realizó la ceremonia de clausura del noveno curso de policía montada. El director interino de la Dirección 1, Zona Metropolitana, Eduardo González, destacó el grado de compromiso que se necesita para poder controlar y trabajar con un equinopolicial. Este curso requiere algo más que la voluntad física y mental de cada hombre o mujer que se expone a realizarlo. Esto requiere una conexión intangible con el equino. Esa conexión es tan fuerte que el caballo puede sentir los latidos de su jinete, llegando a sincronizar el corazón de ambos. Y ante cualquier temor o duda, el equino lo percibe y sabe que algo no está bien, asimilándolo como peligro. Y ahí vienen los problemas y ahí vienen las caídas. Esto nos demuestra el grado de capacitación y compromiso que se necesita para poder controlar y poder trabajar con un equinopolicial. Lleva muchos años de entrenamiento, conocimiento, experiencia y sobre todo paciencia para conformar un binomio que se asimile a un centauro, mitad hombre, mitad caballo. Durante la ceremonia, los egresados realizaron ante las autoridades presentes una demostración ejecutando un dispositivo de seguridad y ejercicios de mansedumbre. Gracias. 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 Gracias.